Los festejos por el Bicentenario de la Independencia de México con un espectáculo de luz y sonido en el Zócalo de la capital sirvieron de banco de pruebas para el Juicio Universal, un inédito show tecnológico que promete develar los secretos de la Capilla Sixtina. Aquella impactante fiesta en septiembre de 2010 fue realizada por el director italiano Marco Valic, el cerebro detrás de un relato tecnológico de alto vuelo sobre Miguel Ángel Bonarotti y su obra maestra, que será inaugurado esta semana. A partir de este jueves 15 de marzo, turistas y curiosos de todo el mundo podrán penetrar en las entrañas de la historia de la Sixtina con el espectáculo que se presentará, con varias funciones diarias en el Auditorio Conciliazione, ubicado a pocos metros de la Plaza de San Pedro. Con la música original especialmente compuesta por Steam y la consultoría científica de los museos vaticanos, el espectáculo apunta a convertirse en una parada obligatoria de quienes visitan Roma gracias a su ingenio y su majestuosidad. Mediante un innovador formato, los asistentes se verán inmersos en un sugestivo relato sobre la génesis de la obra maestra de Miguel Ángel con los instrumentos más sofisticados del entretenimiento en vivo. Con la combinación de exhibiciones teatrales y efectos especiales, se podrá conocer detalles hasta ahora inéditos, reviviendo desde la decisión del Papa Julio II de confiar a Miguel Ángel la realización del juicio universal hasta la evocación de la Capilla Sixtina como lugar de la elección pontificia. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.